Está con nosotros el doctor Santiago Pigretti, neurólogo. Bienvenido Santiago. Hola, gracias por venir. Un gusto. Un gusto, un gusto invitarte. Tenerte acá con nosotros. Bueno, septiembre no solo es el mes de la primavera, mes del estudiante y tantas cosas bonitas, sino que también es el mes del corazón. Y es por eso que vamos a estar hablando sobre diferentes enfermedades cerebrovasculares. Empezando por ACV, accidente cerebrovascular. ¿Qué es puntualmente un ACV? Bueno, el ACV justamente es la silla del accidente cerebrovascular y si lo tenemos que resumir es como si fuese un problema circulatorio cerebral donde ya sea por una obstrucción de un vaso sanguíneo o por la ruptura y la salida de sangre del tejido cerebral se produce un déficit neurológico característicamente súbito y bueno, con alguna implicancia ya sea en la funcionalidad o en la vida del paciente. ¿Y por qué se produce? Bueno, se produce, digamos, si uno pudiese ver el total de la población de cada 10 eventos, más o menos 8 son isquémicos que se llaman, donde se tapa un vaso y 2 son hemorrágicos. En los isquémicos un coágulo tapa la circulación y esto se produce básicamente debido a, digamos, el paciente ha sido expuesto a factores de riesgo previamente como la presión alta, la diabetes, el colesterol, el sobrepeso y el tabaquismo. Entonces hay algunas maneras de prevenirlo, ¿no? Sí, 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 totalmente porque la mayoría de los eventos, el 90% de los eventos se explican por factores de riesgo que de alguna forma podemos incidir y modificar. ¿El estrés también es un factor? ¿Puede ser o no? Sí, a ver, el estrés y sobre todo el tipo de personalidad es un factor de riesgo, pero hay que hacer la salvedad también de que lo que decimos el impacto de ese factor de riesgo por ahí es muy chiquito comparado con el impacto que tiene tener la presión alta y no tratarlo, ¿no? O ser diabético y no controlarnos. Podemos enumerar entonces algunos tips para tener en cuenta, ¿no? A la hora de prevenir, es decir, tengo que llevar cierta vida sana para evitar a futuro sufrir este tipo de accidentes, ¿no? Totalmente, totalmente. Siempre en medicina lo que decimos la prevención es una estrategia más barata y más efectiva a la hora de padecer este tipo de lo que es la enfermedad vascular general. Obviamente, llevar una vida saludable, dietas bajas en grasas, bajas en sodio, son muy importantes. Hay que evitar los ultraprocesados también para esto. Y siempre, digamos, le transmito a mis pacientes el hecho de conocernos uno mismo, conocer nuestros valores, ¿sí? Ah, te has tomado la presión en los últimos seis meses del año, ¿conocés tus valores de glucosa, conocés tu colesterol? Esas son estrategias en las que uno puede hacer para hacerse los controles médicos y si llegan a estar altos, tomar alguna... ¿Y cada cuánto es oportuno hacerse esos controles para conocer justamente los valores que uno tiene? Bueno, esto es dependiendo del grupo etario, no es lo mismo por ahí una persona de 18 años sana que un adulto de 70 con algunos factores de riesgo. Claro. Al menos al año, hacer una consulta con el médico clínico o nuestro médico de cabecera para justamente perfilarnos, conocer nuestros factores de riesgo. Y en base a eso, si se necesitan más, aumentar la frecuencia de visitas, estaría bien. Bien, perfecto. ¿Hay alguna edad que sea más propensa, ahora que mencionaba, doctor, las edades, el rango etario? Y este tipo de eventos, como los del corazón también, es más habitual de verlos en la población mayor de 45 años. ¿En varones, en mujeres, se da más en alguno de los casos? Digamos, el impacto que tiene y la cantidad de eventos es mayor en hombres, en número, pero estadísticamente es más grave o tiene más impacto en las mujeres, más discapacitado. Es llamativo. Entre estos factores, para prevenir, me imagino que está el no-tabaquismo, podríamos decir, incide en el consumo de cigarro. Podríamos hacer un programa de factores de riesgo, pero... Sí, sin dudas, pero está bueno que los tengan presentes. Digamos, lo que llaman los factores de riesgo cardiovasculares mayores, que es el tabaquismo, la diabetes, la presión alta o hipertensión arterial y la obesidad son realmente... El sedentarismo, ¿no? Exacto, van de la mano. La obesidad y el sedentarismo son los que llamamos los factores de riesgo mayores y más frecuentes en la población argentina a la hora de incidir en este tipo de eventos, totalmente. ¿Y son muy comunes este tipo de eventos, digo, más de lo que nosotros pensamos? Y, a ver, la otra vez me preguntaban si ahora está de moda. En realidad siempre fue frecuente, más o menos se estima en Argentina que hay 105 a 110 eventos cada 100.000 habitantes. Eso sí es frecuente en medicina y de los eventos cerebrovasculares estamos hablando. Y, bueno, obviamente predomina en gente de edad, digamos mayores de 45 años. Santiago, sabemos que obviamente depende cada caso, va a ser más notorio o no el momento del accidente. Pero también hay momentos o accidentes que afectan a zonas quizás mudas del cerebro que no es tan evidente el momento de la crisis. ¿Cómo podemos darnos cuenta rápidamente de qué señal tener para llegar a sospechar si una persona está transitando una CV? Totalmente. No sé si el otro día vieron un video que circuló de una periodista en Estados Unidos que empezó súbitamente en el programa, estaba conduciendo y empezó con un trastorno del lenguaje y de la sensibilidad. Como vos decís, depende... Mirá, por ejemplo, también acá en un partido, en Cádiz, en España... Que logran trabajar con el desfibrilador. Exacto. En ese caso, no sé exactamente la noticia, pero fue alguien, un espectador que tuvo lo que se llama una muerte súbita de origen cardíaco y la presencia de desfibriladores es una iniciativa también que se está llevando también en nuestro país. En lugares públicos y masivos pueden salvar la vida porque los primeros minutos de esta patología, ya sea en el corazón o en el cerebro, son fundamentales en el pronóstico del paciente. Es decir, donde los médicos tenemos que actuar y la población también para que el paciente le vaya bien, básicamente. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta? O que una persona lo está sufriendo o que yo mismo estoy pasando por esa situación y poder recurrir a ayuda lo más rápido posible. Los síntomas neurológicos, como vos decías, depende de dónde se afecte, qué parte del cerebro se afecte, qué alteración vamos a tener. Pero básicamente, si estamos en presencia de una persona que de repente se le tuerce la boca, está hablando y se le paraliza la parte inferior de la cara, o siente debilidad en un brazo, una pierna, de golpe, estaba bien... Como que se adormece. Exacto. Se adormece o no tiene fuerza, no puede levantar un brazo. Y esto es súbito, es decir, estaba bien hasta recién y de repente empieza a estar mal, de la nada. O comienza con problemas para hablar, ya sea en forma de disártria, que es la dificultad para hablar y para pronunciar las palabras. Habla como si estuviese borracho o con una papa en la boca de golpe. O empieza a hablar incoherencias, no le salen las palabras, no puede nombrar vaso, no puede nominar mesa, no entiende nuestras órdenes. Esos son algunos de los síntomas más comunes para, quizás, para transmitir a la población de que una persona puede estar sufriendo un ataque cerebrovascular. Bien, y allí inmediatamente llamar al servicio de emergencias, acudir al hospital más cercano. Totalmente, totalmente, porque hacemos hincapié en esto porque la población tiene un rol en esta cadena de atención. Es decir, nosotros necesitamos, nos lleguen pacientes rápido y en tiempo para poder darle un tratamiento efectivo. Y si pasa muchas veces que el abuelo, la persona, se acuesta, como esto muchas veces no duele, se acuesta a dormir, se acuesta a una siesta, vemos si al otro día mejor o no, y ahí estuvimos perdiendo minutos de oro para revascularizar a ese paciente y que básicamente le vaya mejor. Y para evitar la mayor cantidad de secuelas posibles, ¿no? Totalmente. ¿Se puede salir ileso de un accidente cerebrovascular o siempre van a quedar pequeñas secuelas? No, se puede salir ileso. Eso está en relación a qué tan grande es el evento inicial y al paciente qué tan oportuno haya sido el tratamiento. Por eso insistimos con esto. Es decir, que los pacientes y la familia reconozcan los eventos para que lleguen rápido al hospital. Pero sí, en nuestro país es la principal causa de discapacidad en adultos mayores, digamos. Interesante. Los que a veces hacemos certificados de discapacidad, lo notamos, el ACV está siempre arriba en las listas de esto. ¿Puede culminar con un deceso o nunca llegas a ese extremo? Sí, sí, sí puede. Sobre todo la variante hemorrágica, la mortalidad, dependiendo del tipo de subtipo, puede ser hasta uno de cada dos pacientes. Entonces es algo relevante. ¿Incide el factor genético? Digo, si alguna persona de mi familia ha sufrido este tipo de accidentes, yo quizás soy más propenso. Totalmente. La genética es un factor de riesgo importante, que no hablamos porque uno no lo puede modificar, pero sí debe saber para optimizar sobre todo otros factores de riesgo que influyen. Básicamente en el riesgo de tener enfermedad del corazón, en que se acumule colesterol en nuestras arterias. Y también en otros tipos más raros de ACV, en el cual la sangre se coagula un poquito de más, o hay algunas anomalías anatómicas que nos predisponen a tener este tipo de eventos. Pero bueno, remarcamos que siempre lo más importante es la prevención, ¿no? Llevar una vida lo más saludable que podamos, mantenernos en movimiento, aunque sea salir a caminar un poquito. Ahí estamos viendo el periodista que nos indicaba usted. Era una mujer, me parece. Ah, era una mujer. Bueno, este ha sido otro caso. Pero puede ser otro caso. Mirá. Esto pero está en Turquía. Ajá, en Turquía, mirá. Claro, bueno, muy contundente, ¿no? Sí, no. La situación. Son eventos un poco catastróficos en el sentido de los que estamos alrededor y los que vemos el minuto cero, que la persona está bien y deja de estar bien por algún motivo, realmente es impactante. Y a veces eso bloquea a la gente sin saber qué hacer y bueno, este es el día. Ajá. Esta es la periodista que comentaba. Esta es la mujer. Bueno, se ve que está leyendo un banner o alguna información. Sí, y a poquito le va costando. Ella no pierde la conciencia, no es que se desmaya, pero empieza a notar que no puede leer lo que está el báner mismo. Y... Por suerte la voy a... Ahí está. Es una mujer joven. Estamos hablando que tendrá unos 40, 50 años quizás. Claro, ella es consciente de que no se está sintiendo bien. No le salen las palabras, no puede leer una frase, es un trastorno de lenguaje que se llama fascia. Y bueno, después en la nota decía que no sentía bien en ese momento la parte derecha del cuerpo y no estaba viendo bien. Que bueno, que ahí no lo manifiesta, pero... Bueno, a Susana también, a finales de los 90 tuvo una CV antes de salir al aire. Le afectó en una zona muda, no sé si ese es el término. Dice que sintió como si le estallase la cabeza un dolor muy intenso, la lograron llevar y bueno, no tuvo secuelas. Exacto. Pero también tuvo que ir comparándolo con una situación televisiva. Hay un tipo de eventos que le llaman en el común el preinfarto, que es como si fuese un aviso en el cual por un tiempo se altera la circulación cerebral, el paciente tiene síntomas, pero esto dura minutos y lo recupera. Esto es importante decirlo también porque la gravedad de ese evento, si bien el paciente recupera los síntomas, es una alerta muy importante que los médicos tenemos que tener para tratar y diagnosticar ese preinfarto. Más allá de comer bajo en grasas, en sodio, todo esto que nos mencionaba doctor, ¿algún alimento que haya que consumir en poca cantidad? Siempre se habla de la sal, ¿no? Claro. Sin ponerle mucha sal a las comidas, ¿con qué hay que estar atentos? ¿A dónde hay que poner el ojo? A ver, uno intenta llevar un mensaje general, pero las personas somos todas diferentes y los pacientes somos todos diferentes. Claro. La sal está directamente ligada a la presión arterial, el contenido de sodio que tiene aumenta la presión de las arterias y eso sostenidamente. Bien. Ese es el principal factor de riesgo cardiovascular en nuestro país, los pacientes que tienen este tipo de eventos. Y después ver, a ver, si yo soy diabético, obviamente voy a tener que cuidarme con el azúcar, pero no se lo voy a tener que obligar a todos los pacientes, ya que el que no es diabético no es diabético. Con respecto a las dietas, siempre una conducta general es evitar los ultraprocesados, es una causa importante de obesidad y hipertensión en nuestro país. Sí, digamos, las dietas ricas en grasas insaturadas, es otra que se encuentra en la palta, en ciertos, en aceite de oliva, en los frutos secos también. Bueno. ¿Y con el alcohol, por ejemplo? El alcohol también es un, es un, es, es, digamos, tiene dos efectos del etéreo en el cerebro y en los vasos, está en relación a la cantidad también, es lo que se llama una curva J en el perfil de riesgo, es decir, podemos consumir en cuantidades moderadas a bajas y eso es beneficioso incluso para el perfil lipídico, que se llama para el colesterol y los triglicéridos, pero bueno, llega a cierto punto o umbral en el cual aumentar el exceso es directamente proporcional, es nocivo. Equilibrado, básicamente, una dieta equilibrada, balanceada, salir a moverse un ratito, aunque sea una vuelta a la manzana, salir a caminar por tu barrio, te aseguro que ya esa circulación en tu cuerpo se te lo va a agradecer y es necesario, sin dudas. Y uno se siente mejor incluso, no solamente físicamente, sino a nivel mental también. Que eso también influye. Esa salud es muy importante. Sin dudas. Gracias, doctor. La verdad que muy, muy útil, ¿no? Todo lo que hemos charlado, esta charla, este, con muchas herramientas, ¿no? A la hora de prevenir, así que esperamos que hayan podido ahí tomar nota de todo lo que hemos estado charlando. Gracias. Gracias.